Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal AES Side. En esta ocasión os traigo un mazo, como veis, sin caja, y un mazo muy especial para mí. Es el tarot de Balbi. Os preguntaréis por qué no tengo caja. Bueno, pues no tengo caja porque este tarot fue un regalo caído del cielo y la expresión nunca mejor dicha fue encontrado en el suelo un día de lluvia en un charco con otros mazos. ¿A quién se le cayeron? No tengo ni idea. Lo que sé es que les adopté. Como veis, está muy usado. Está un poco, como yo digo, viejito. ¿Por qué? Porque es mi herramienta de trabajo junto con otros tarots. Pero este es el que más utilizo por muchas razones. Porque es un tarot que me apasiona porque es un tarot que me transmite muchísimo, me da muchas sensaciones, me hace fluir y tanto a mí como el consultante es un tarot que conecta. Os voy a explicar un poquito. Es un tarot que tiene 78 cartas y este tarot fue diseñado por Domenico Balbi. Balbi es un pintor que nació en Génova y a lo largo de su vida fue grabador y diseñador y a lo largo de cuando vayamos pasando el mazo veréis que como diseñador es una pasada. Lo comprobaremos ahora. Este tarot está editado en 1975 aunque en algunos sitios dice que 1976. Yo os voy a acercar por ejemplo la primera carta que es la del mago a ver si lo veis. Todas las cartas vienen de alguna manera firmadas y pone de Balbi 75, Domenico Balbi 75. Quiero pensar que él lo editó en 1975 y que la edición salió a la venta en 1976. Domenico Balbi estudiaba astrología y le encantaba la cábala. De hecho vamos a ver a lo largo de la reproducción de esta review. Signos astrológicos y cabalísticos en este mazo. Es un mazo para mí cálido y rico en colores. También Balbi vivió en París. ¿Por qué os digo esto? Porque tiene bases del tarot de Marsella y allí estudió arte y filosofía esotérica que también van implícitas en el mazo. Hay dos diferencias con el resto de mazos. La carta del loco no va numerada y corresponde al número 21 y la carta de la muerte en la número 13 no la nombra. Y ahora vamos a ver este maravilloso y espléndido tarot. Aquí tenemos la carta del mago. Como veis es un tarot con unos colores muy llamativos, con unos colores muy fuertes, pero a la vez implica calidez. Para mí es un tarot muy cálido, con una riqueza en los colores espectacular. Como veis tiene símbolos astrológicos y símbolos cabalísticos. Aquí tenemos al mago con una dulzura en la cara. La parte trasera de la baraja os la muestro. Es muy fina y muy elegante. Predominan mucho los colores moraos, verdes y azulones. Y la calidad de la tarjeta es muy buena calidad. Aunque ésta ya está muy usada y ya os he comentado que estaba en un charco, demasiado bien que está para ello. Aquí tenemos a la sacerdotisa. Como veis tanto la cara del mago como la cara de la sacerdotisa tiene unas facciones como muy dulces, como muy finas. Además del colorido, ¿veis? Todas las cartas del mazo van de alguna manera firmadas por Domenico Balbi. Aquí tenemos el yin y el yang. Aquí tenemos a la emperatriz, con una riqueza en sus ropajes de un color fuerte, lo que os he dicho antes, verde, morado, azulón. Son colores que resaltan mucho y connotativos en este mazo. Aquí tenemos al emperador, que parece que está esperando a algo o a alguien de lado. Aquí tenemos al sumo sacerdote, con una tez como muy plácida y como veis los símbolos astrológicos y cabalísticos. Aquí tenemos la carta de los enamorados. Aquí tenemos al carro. la carta de la justicia, la carta del ermitaño, la rueda de la fortuna, con un montón de motivos de diferentes culturas. Aquí tenemos la carta de la fuerza, al colgado, la carta de la muerte, que como veis está el número, pero no la nombra. La carta de la templanza, la carta del diablo, que a mí es una carta que me gusta, personalmente en este tarot me llama mucho la atención, me dice mucho. La carta de la torre, la niña de la estrella, la carta de la luna, la carta del sol, con un sol sonriente y lleno de vida, la carta del juicio. Y aquí tenemos la carta del loco, que como os he comentado antes, entre el juicio y el mundo, está la carta del loco, que se supone que es el arcano número 21. Y la carta del mundo. Aquí en vez de un ángel hay una representación egipcia. Ya os he dicho que es un mazo que me llama muchísimo la atención y además me recuerda a mi adolescencia. ¿Por qué? Porque una de las mayores tarotistas que yo he conocido a lo largo de mi vida. Vivía aquí en mi tierra y cuando yo tenía 14, entre 14 y 15 años, estuve en su consulta y fue este con el mazo en que ella de alguna manera me inició. Por eso cuando le volví a ver os he dicho que para mí era un regalo caído del cielo. Aquí tenemos el as de espadas. El 2, el 3. Todos los dibujos son como muy significativos porque no solamente son las espadas, los bastos o los oros, sino todos los símbolos que van implícito en cada carta. El 5 de espadas. El 6. Mirad, en el 5 de espadas, os lo voy a comentar, pone el nombre de Heraclio Fournier Victoria Madden in Spain. O sea que este mazo ha sido editado por Heraclio Fournier. El 6. El 7. Con el sol y la luna. El 8. Veis, todas las cartas van firmadas por él. Balbi 75. El 10. La sota de espadas. Mirad qué bonita, qué colorido, tanto en el ropaje como en todos los detalles. El caballo de espadas. La reina de espadas. Y el rey de espadas. Como veis, en cada palo de la baraja va nombrando, mejor dicho, numerando del 1 al 14. El 1 de copas. Mirad qué bonito. El 2 de copas. El 3. Por eso os decía que es un mazo muy colorido. Y a mí me transmite mucha templanza. Me transmite calidez. Las mariposas. Como veis, a Balbi también le gustaban las mariposas. Mirad qué de mariposas he puesto hoy en el tapete, igual que en mis uñas. Las mariposas ya sabéis que es todo lo relativo a la transformación. El 8 de copas. Las copas parecen mariposas. El 9. El 10 de copas. La sota de copas que lleva el número 11. El caballero de copas. La reina de copas con su mariposa. Y el rey de copas con el número 14. Mirad qué bonito. Es un mazo, ya os digo, que a mí me lleva a profundizar en él. A zambullirme. Aquí están los bastos. Su manejo es fácil. El tacto de las cartas es un tacto muy agradable. Y bueno, ya os he dicho que yo trabajo con él. Y voy a seguir trabajando con él hasta que él me lo permita. La sota de bastos. Mirad, la sota de bastos está un poco como magullada. Pero esto es de que a la hora de secar estaba como... debía de ser una de las cartas que más en el agua estuvo. La reina de bastos. El rey de bastos. Mirad qué abrigo más bonito lleva. Y el as de oros. Mirad qué bonito. Aquí tenemos a los oros. Juega mucho con los colores y los símbolos. Lleva muchos motivos... egipcios. La verdad es que Balbi se lució. Hizo un mazo con toda su filosofía y con todo lo que él creía. Implícito en él. ¿Veis? Los oros van representando de alguna manera toda la astrología y toda la cábala y toda la filosofía que él de alguna manera defendía. Pues bueno, aquí tenéis el tarot de Balbi. Para mí una joya. Os diré que está fuera de... o sea, que es un tarot que ya no se fabrica, ya no se edita. A quienes nos gusta coleccionar, es un tarot de colección. De hecho, se... bueno, se estipula mucho con él. Y a la hora de hacerte con uno, aunque sea de segunda mano, es bastante, bastante caro. Yo es un tarot que recomiendo tener. Y para mí es una joya, además de, ahora mismo, mi herramienta principal de trabajo, junto con algunos otros mazos. Pero él es el que me hace sentir y el que hace que me zambulla en todas las sensaciones de la cartomancia. Y hasta aquí ha llegado la review de hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal, de darle a la campanita y al like para que os vayan avisando de tanto de las próximas reviews como de los proyectos que están esperando a salir. Y lo que os digo siempre, ser felices aquí y ahora y llenar vuestra vida de color y alegría. Hasta pronto.